Estamos llevando adelante el quinto proceso de destrucción de expedientes. Esto es una actividad que venimos desarrollando hace aproximadamente 6 años, que por la pandemia tuvimos que frenar en el año 2021 no se realizó, pero la idea está enmarcada en toda una actividad tendiente a hacer espacio dentro de nuestros depósitos. Nosotros tenemos expedientes que datan desde 1998 a la fecha y en estos procesos de destrucción vamos destruyendo a través de la papelera y luego donando el papel de todos los expedientes que han sido culminados y han pasado más de 15 años de ese momento. En esta oportunidad estamos destruyendo más de 55.000 expedientes, más o menos serán unas 10 toneladas de papel que vamos a dárselo en donación a la gente del Instituto Braille para que puedan aprovechar el producido del rezago. Este ingreso del papel en rezago de los expedientes es muy útil para la institución porque es una institución sin fines de lucro y esto significa un ingreso y más siendo tanta cantidad de papel en esta oportunidad. Agradecemos mucho a la doctora Marcela Julio del Archivo de Fiscalía y al doctor Santiago Garrido que se ocupó de toda la logística de la organización del traslado y bueno, para nosotros es muy significativo y también aprovecho la oportunidad para invitar a la población a hacerse socios, ya sea vía online, por la página WWW Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille para acercarse a la institución, conocer la institución, estamos con refacciones, estamos necesitando recursos económicos para comprar los productos del taller, del Centro de Rehabilitación y Taller Protegido y también para que puedan colaborar con alguna donación, que nos viene muy bien y más en este momento donde estamos con estas modificaciones en el edificio. Todo aporta, todo suma, ¿verdad? Todo suma, todo suma, todo suma y también suman ideas, sugerencias, capital humano, todo, todo suma porque es una institución muy reconocida, no solamente en Bahía sino en todas las zonas sur de la provincia y sur del país porque es la única que tiene la modalidad de rehabilitación, de taller protegido y de biblioteca popular especial.